Mi nombre es Raquel Rodríguez, soy Vice-Directora de la Escuela Secundaria Nº 1, Juan Bucetich. Mi nombre es María María Bacunza y soy la Directora de la Escuela de Educación Secundaria, Juan Bucetich. Mi nombre es Liliana Becchi y soy Vice-Directora de la Escuela Secundaria Nº 1, Juan Bucetich. Juan Bucetich cuenta con tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno despertino. Las orientaciones son Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física. Con nosotros alcanzarás tus metas de terminar el secundario y pronto obtener un buen trabajo. Todo el equipo de conducción y toda la escuela te espera para que formes parte de esta institución. Mi nombre es Silvia Alderete, soy la Vice-Directora del turno tarde y despertino de la Escuela Bucetich. Es una escuela muy linda, acogedora, te hace sentir como estar en familia. Te espero y espero que elijas esta institución para tu secundario en el ciclo lectivo 2022. Aquí se trabaja en equipo en búsqueda de un propósito en común para tu bienestar. Nosotras formamos el equipo de orientación educacional. Mi nombre es Viviana Ale y soy la orientadora educacional. Buenas tardes, soy Mariana Franco, soy la orientadora social. Y los esperamos el año que viene, en el ciclo lectivo 2022. Los esperamos acá en la escuela. El compromiso y responsabilidad para guiarte en tu recorrido dentro del sistema educativo. La comunicación y la expresión para escuchar, comprender y expresar conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Hola, soy Navila, soy de 4B, te invito a sumarte a la Escuela Bucetich. Hola, soy Kevin de 4B y te invitamos a sumarte a la Escuela Bucetich. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!